La quinta entrega del trofeo TV y novelas a lo mejor de la industria de la televisión durante 1986. Me siento honradísima y feliz porque sí, efectivamente, creo que es la primera vez que se le dan a una misma persona dos premios. Uno de los mejores trabajos que se ha hecho en la televisión, en la historia, lo ha logrado esta mujer en Cuna de Lobos, la señora María Rubio. Quiero dar las gracias a Carlos Olmos por haber creado a Catalina Acril, a Carlos Telles por haber dirigido a Catalina Acril, a Televisa por haberme dado a Catalina Acril. Muchas gracias. Ahora, como la villana 1986, todo esto lo puede lograr una gran actriz con un gran trabajo en Cuna de Lobos. Ella dijo Catalina Acril y yo les digo María Rubio. Porque eso sí, yo no voy a permitir que tu fortuna se divida entre tú y esa aventurera. Jamás voy a permitirlo. ¿Me entiendes, José Carlos? Quiero dar las gracias a Jesús Gallegos, a TV y novelas y al público que me apoyó. Gracias. 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 Gracias.